Lo que queremos informar a la sociedad son proyectos presentados el año pasado. Pero como son muy interesantes, lo hemos hecho público, pero queríamos recordar que presentamos un proyecto de un plan municipal de accesibilidad y el proyecto de becas. Los proyectos, por ejemplo, el plan municipal de accesibilidad fue presentado en octubre del año pasado y es un proyecto ambicioso para una ciudad a futuro que no tenga barreras en la parte de la discapacidad. Haciendo especial hincapié que vamos a trabajar para que en estos dos años que nos quedan Andrés y a mí en el Consejo, podamos lograr tener en el Consejo un ascensor para que, digamos, si una persona con discapacidad que esté en una lista partidaria y que sea electo por el pueblo, pueda acceder al Consejo que ahora no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las escaleras son incómodas, porque son muy pronunciadas y obviamente no están aptas para subir en una silla de ruedas. Tampoco una persona no vidente podría acceder con facilidad al Consejo. Creo que eso es importantísimo a nivel municipal que podamos lograr ese objetivo. Y el otro proyecto de becas, que bueno, más o menos en un ratito voy a informar, primero creo que Andrés haga algo más específico y técnico, digamos, del tema del plan de accesibilidad. Bueno, Andrés, algo que realmente siempre nos llamó la atención, que al Consejo del Liberante no pueda acceder gente con alguna incapacidad motriz. Sí, sí, ese es un tema, la verdad que es un tema que siempre hemos tenido en el tapete dentro del Consejo, lo hemos charlado con los demás concejales, y es una preocupación que tenemos todos, que realmente estas presentaciones que se hacen de proyectos lleven acompañadas también las ejecuciones de las obras que realmente son necesarias para que justamente la ciudad y los discapacitados no sientan esta barrera dentro de la ciudad. Porque no solamente tenemos que hablar de barreras arquitectónicas, hablando de rampas, hablando de ascensores, sino también tenemos que hablar en las viviendas que se entregan en los planes sociales, donde hay que, digamos, que está previsto por ordenanza y por ley provincial que un porcentaje de las viviendas sean para personas con discapacidades, también tengan este tipo de barrera, antibarrera, para decirlo mejor, y explicitarlo de alguna manera para que se puedan utilizar y puedan tener el acceso fácil a cada... Y también, no solo en esto, sino tener un plan integral que apunte al turismo, al ocio, al transporte, al deporte, que todos podamos de alguna manera empezar a delinear las tareas y las ejecuciones de las obras pensando en la integralidad de las personas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagamos obras, cuando tengamos la necesidad de ejecutar obras, tanto hablo desde el punto de vista público en este momento, pero a mí me toca también, como profesión, hablar desde el punto de vista privado y esto también va dirigido a la parte privada. Es decir, tengamos presente dentro de la privada que también es necesario apuntar a este tipo de tareas y a este tipo de obras para la accesibilidad completa. Porque también hoy vemos, no solamente, por ejemplo, en el turismo, en la accesibilidad, cosas sencillas y simples, el balneario para acceder al casino, en el caso de que uno quiera acceder a lugares de disfrute o de visita para información turística. Bueno, pensar en este tipo de barreras que hay que utilizar. En el caso del transporte también es necesario, ahora, bueno, estamos adoleciendo del transporte público, pero en el caso del transporte público también es necesario empezar a pensar en rampas, en tipo de rampas mecánicas con los vehículos, bueno, todo este tipo de cosas para que realmente dentro de la ciudad tengamos la integralidad para la igualdad de usos de todas las personas. Así que un poco esto es un proyecto que nosotros presentamos el año pasado con la conformación del consejo anterior. Así que vemos ahora algunas iniciativas dentro de este consejo nuevo que evidentemente queremos impulsar conjuntamente. Y bueno, esperemos que trabajemos en conjunto para poder llevar adelante este tipo de tareas que, bueno, hacen a la comunión de la sociedad. ¡Gracias!